El Pantano de Vargas es un sitio donde se organizaron estrategias para vencer a los españoles, una batalla que ofreció los primeros frutos de la libertad y que grabó la historia los nombres de los 14 lanceros que al mando del coronel Juan José Rondón triunfaron en este lugar. El Pantano de Vargas, un valle ubicado entre Paipa y Duitama que se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos, culturales e históricos del país. Aquí los turistas podrán encontrar establecimientos comerciales, ventas de artesanías y restaurantes. Pero también el Pantano de Vargas es uno de los lugares más simbólicos de la caballería colombiana, pues por siglos los integrantes de la divisa amarilla hemos recordado la orden del general Bolívar a Rondón. Coronel, salve usted la patria. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.